Alberto San Bautista, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, ha sido elegido presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas Agronómicas de España. San Bautista ocupará el cargo los próximos dos años, tras haber sido escogido por la Asamblea de Escuelas Agronómicas de España. Es una responsabilidad que asumimos con criterio y con ganas de trabajar por lo que son los estudios de ingeniería agroforestal, ingeniería agronómica y forestal. La conferencia se encarga de la promoción de actividades que conduzcan a una formación de los alumnos lo más completa posible en los aspectos científico, social y cultural. Uno de sus principales retos es seguir trabajando en los planes de estudio. Estos planes de estudio no son estáticos, son siempre dinámicos, siempre hay que estar pendiente de ellos para que se ajusten realmente a las necesidades de las escuelas, aunque seamos más de 20 escuelas, siempre los problemas son similares, muy comunes a todas las escuelas. Además, las escuelas agronómicas se han marcado como objetivo dar a conocer los estudios agronómicos y las distintas profesiones de sus titulados. Consideramos que la sociedad no tiene una visión muy definida de lo que es un ingeniero de Montes, de lo que es un ingeniero de agrónomo, en definitiva, y nos corresponde un poco hacer esa labor didáctica, pedagógica, y explicar bien cuáles son las funciones, las competencias, las atribuciones, y eso es un reto importante para nosotros. En esta línea, la Escuela Agronómica y del Medio Natural organizará las terceras Olimpiadas Agronómicas y del Medio Natural.